Señoras y señores, nadie sabe nada en la SER. Con todos ustedes, Andreu Bonafuente y Berto Romero. ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias por este aplauso sincero. Bueno, mira, nunca me acostumbraré al aplauso. Yo sí, yo sí. Yo estoy acostumbrado. Vivo en él. Bueno, pues este es nuestro programa de retorno a la cadena SER, de la que no hemos salido tampoco. Quiero decir, hemos hecho una pausa durante unos meses y estamos otra vez aquí. Es maravilloso que la primera frase que hayas dicho yo ya no la entienda. No, hombre. Te iba a decir, es que bueno, tampoco me pidas mucho. O sea, es el primer programa. No, no, si no pido nada, lo estás dando tú. Quiero decir, que no sabía si decir, bienvenido de nuevo a la SER. Ya estamos en la SER, pero es un estreno, un reestreno. Vale, es un estar, es un SER. Es un SER. Es más, es un SER. Es un SER, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Berto Romero? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, viviendo mi mejor momento, sin duda. Sí. A nivel profesional y personal. Muy bien. Y disfrutando de la vida comiéndome la bocados. Muy bien, joder. Bueno, pues yo no pienso comerme la vida a bocados. Estaré normal aquí con unos amigos que han venido, con una emisora muy buena, muy potente y con este programa que no tiene guión, que es algo que estaba pensando antes de empezar. Digo, mira, fíjate, con la de programas que hemos hecho en la vida humana, siempre con unas cosas que contar y aquí nada. Me he traído unos bolígrafos, que parezco Rain Man, ¿sabes? Dustin Hoffman, Rain Man, que lleva un montón de bolis aquí. No recuerdo los bolis en Dustin Hoffman. Sí, hombre, los llevaba en el bolsillo. Recuerdo que se daba golpe en la cabeza. Sí. Y decía, Charlie Babbit, porque se enfadaba. Bueno, ¿y tú te acuerdas de cuando caen unos palillos? Palillos sí, bolillos no. Y en los cuarenta años, chiqui, 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 chiqui. Palillos sí, recuerdo palillos, bolígrafos no. Vale, bueno, pues yo creo que sí, que llevaba bolígrafos. Sería un primer tema para investigar en el programa de hoy, ¿no? Sí, pero si nos empantáramos ya con los bolígrafos de Rain Man, yo creo que esto no va a avanzar. ¿Tú puedes contar cómo va el programa, por favor? ¿Puedo contar palillos? No, palillos no. Lo de las preguntas, todo un poquito. Sí, bueno, las... Buenas tardes. Buenas tardes. Las personas, personas humanas, oyentes que siguen nuestras carreras y que también como nosotros, devoran la vida, abocados, pueden enviar sus preguntas y barra o cuestiones o lo que les dé la gana a la cadena SER a través de la web de la cadena SER, que es una web, yo creo que puntera a nivel internacional. Sí, sí, sí. Yo creo que en cuanto a webs, creo que es de la mejor que hay. Perfecto. ¿Has visto pocas webs que le hagan sombra? Por cierto, que me han comentado que han llegado ya como del orden de 500 cosas, preguntas o cuestiones, 500, ¿eh? O sea, y van llegando, van llegando. La gente está como... la gente quiere saber. Sí. Ya lo decía Mercedes Milá hace muchos años. Queremos saber. Mercedes Milá, un referente de la cultura internacional. Cultura pop. Pop, pop, pop. Hostia, por cierto, Mercedes Milá tiene unos dientes perfectos. ¿Te lo he comentado alguna vez esto? Es que he desconectado bastante de los dientes de Mercedes Milá hace meses que no estoy ahí. Quiero empezar a hablar de eso porque una vez vino al programa y estaba muy loca, muy loca. Te hablo de hace unos 15 años. Claro, sería un periodo de ya... No, hombre, pero ya sabes cómo es ella, muy hecha para adelante, muy elocuente, muy transgresora. O sea, quizá en exceso, pero la tele ya sabes que le pone, le pone. Y entonces estábamos en un plato, estábamos en TV3 en aquella época, madre mía. Y me dice, ¿qué me tienes que decir de mi aspecto? Esto en el contexto, ¿eh? Pregunta arriesgada, ¿eh? Sí. Yo he aprendido a no preguntar eso. Pero fíjate cómo continúa. Yo le digo, hombre, porque es verdad. Digo, yo no solo me fijo. Digo, tienes unos dientes perfectos. Pero es como valorar un caballo, ¿no? No, hombre, no, no. Es como, qué dientes, que tienes todas las piezas, ¿eh? No, 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 no. Porque de verdad que si lo vieras, bueno, en aquella época, hace tiempo que no. Igual ahora lo veo, la veo y está, llámame ya, no creo, ¿eh? No, no, para nada. No, porque se notaría en el programa. Seguramente. Y me dice ella, ¿me tienes que hablar de mis dientes teniendo mis tetas delante? Empezó así, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo dije, vamos a policía y volvemos enseguida. Muy bien. Y después, durante la pausa, me decía, hostia, es que flipo con él, como tú. Habla de mis tetas. Digo, no quiero hablar de tus tetas, hombre. Yo tengo una formación. Está muy bien. Veo tu anécdota de Mercedes Milá. Venga. Y te voy a contar una cosa que escuché el otro día en un programa de radio. Sí. Voy a hacer un spoiler de otro programa de radio. Te he contado que hay 500 preguntas por responder, ¿eh? Sí. Vale, venga, dame. Que se esperen. Que se esperen, va. Tú sabes que en los años 60, y vosotros, audiencia, sabéis que en los años 60 se envió una sonda al espacio, creo que era la Voyager, con un disco de oro en el que se grabaron pues sonidos propios de la Tierra, ¿no? Un mensaje de concordia y paz para civilizaciones alienígenas en varios idiomas, algo de música. Un láser disc. No, no, un láser disc, no. ¿Cómo que no? No. Perdona, es un cacharro, como un LP dorado, queso, a ver si hay un reproductor en un planeta para que lo vean. Pues es que ahí voy. Claro, claro. Esto lo mandamos a... Perdóname. Es que era eso lo que iba a decir. Perdóname. Que enviaron el disco, pero no enviaron el tocadiscos. Claro, sí. ¿Qué van a hacer con él? Porque siempre se sobrevalora la cultura alienígena. Pero que van a cortar embutido con el disco. No, porque ellos dicen, hombre, si son entes superiores, joder, pondrán un dedo. Sí, un dedo. ¿Van a poner? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué más había? ¿Sabes lo que podrían poner para que suene? No, no. No, me parece una metáfora maravillosa sobre la incomunicación y la capacidad... ¿Qué relación tiene con los dientes de Mercedes Mila? Ahí voy. Me parece una metáfora sobre la incomunicación y sobre la capacidad del ser humano para no comunicarse bien. ¿Cómo ocurrió, en tu caso, con los dientes y las tetas de Mercedes Mila? He llevado a Mercedes Mila a sus dientes, a sus tetas, incluso a ti mismo al espacio. Joder, pues te has quedado colgado, nen, porque... Y no he fumado nada. Yo, 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 yo. Bueno, pues venga, vamos a, si te parece, a empezar ya con la exploración, hablando del espacio, de este espacio limitado, que es una urna, urna a urna y en Cataluña, ¿eh? Uy, 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 uy. Hay gente que ha pasado por aquí. ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Pues ha hecho cuadrados! ¿Quién ha votado? Digo, que no ha votado nadie, hombre. No ha votado... ¡Ah, no votéis, eh! ¡No votéis! Me han dicho que están a punto de prohibir los buzones, porque se parecen un poquito a una urna. Hostia, muy bueno, muy bueno. Porque es como del rollo... Sí. Sí, corre comercial, ¿y si estás votando algo? Mira, Carlos de Toledo dice... ¿Por qué los vinos se maridan y las mujeres se esposan? ¿Eh? Adelante, Berto. El programa este año va a ser siempre así, ¿no? Tú lees la pregunta y... ¡Venga, Berto, a trabajar, ¿no? Bueno, Berto, es que... Con un látigo, no, hombre, porque... ¡Salta, Berto! Sé por qué... ¡Pasa por este aro, Berto! Te lo digo porque sé que a ti te interesa el tema maridar, tienes alguna experiencia incluso en ese campo, ¿no? Del vino... Estoy totalmente en contra del maridaje con los vinos. No lo entiendo. Ya. No entiendo nada de lo que está pasando ahí. O sea, no estoy en contra. He dicho que estoy en contra, pero no lo estoy. Ya. Pero no lo entiendo. ¿Por qué marida un vino con otra cosa? A mí me marida todo. No sé qué... Igual es que soy yo que... Hombre todo, ¿no? Que soy poliamor en cuanto a... Poliamor, ¿sabes lo que es, no? Poliamor ahora le llaman a... Al follisque... A saco. Bueno, que... A ver, no. Quiere decir que tú tienes pareja, pero... Pero vais por ahí con otros. Y no pasa nada. Incluso tienes como varias parejas. O sea, tienes... Esta es mi mujer, y esta también... Y este es mi marido, y este también, y este también... O sea, que maridas mucho, ¿no? Ese es el maridaje... Y ella es esposa, ¿no? Y esposaje extremo, extreme, esposo. Yo creo que Carlos, con buena voluntad, ha metido como dos conceptos un poco raros, ¿no? Porque él asocia maridar a como un matrimonio entre comida y vino. Y esposar, mujeres esposan... Yo no conozco ninguna mujer que hable así. Que diga, me acabo de esposar con un tío, ¿sabes? Está... Está... Es anticonstitucional. Claro, claro. Son conceptos como obsoletos. Hay que reformar la Constitución para esto. Pues sí, lo más seguro. Sí, sí. Están siempre muy a punto. Venga, ¿quieres coger una tú? Sí. Va, adelante. A ver. Laura de Logroño. Dice que... Que te pases toda la noche soñando que vas por la playa corriendo con la música de Oficial y Caballero y al despertarte tengas a la SGAE pidiéndote un pastón en derechos. Laura, ¿qué es esto? Laura, entiendo las palabras por separado, pero no qué significan juntas. ¿Qué es esto? Bueno, no, que... Supongo que le afectará, de alguna manera, el hecho de que la SGAE te cobra... Te persigue y te cobra cualquier reproducción musical. Pero la música de Oficial y Caballero no es para ir por la playa corriendo. Es para ir a buscar a alguien a la fábrica. Sí. Es para ir por la playa corriendo. Sí, por la playa corriendo, corriendo mucho mejor... ¿Cómo es esta? La de los atletas. Carros de fuego. Carros de fuego. Que está... Que está ya un poquito quemado, ¿eh? Quítame la música, Ramón. Vangelis. No, no, no. ¿Esto que es la intro? Sí. Párame tú, cuando quieras. Yo esta intro no la recuerdo, así, pero bueno. Bueno, pues ahora Ramón igual la busca. No, no la busques, no pasa nada. Es que lo mira y ha dicho, no, no, esto no va a ocurrir. No tiene acceso a redes. Para correr por la... ¿Ya puedes poner la música, por favor? Para correr por la playa yo veo más músicas tipo Shaba Daba Daba, de los años 60. Sí. Shaba Daba Daba Daba, Daba Daba, Daba Daba, Daba Daba. ¿A qué playa vas tú? Porque yo no... No, no, no. Pero fíjate en la obsesión de esta persona, ¿eh? Que ella cree que la SGAE podría entrar en los sueños y empezar a cobrar por la música que se ponga en los sueños. Bueno, es la última frontera. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es la última frontera. Que alguien entre en tus sueños y yo dejaría dicho ya desde hoy que cuando se puedan entre los sueños que entren en los míos, para arreglarlos un poco. Sí. Porque no estoy muy contento con mis sueños. ¿No? No son lo suficientemente oníricos. No me están dando el nivel de fantasía que yo deseo. Sí. Y no has pensado nunca en la putada, perdón, ¿eh? Que significa el hecho de que tú te pasas el día currando, currando. El otro día leí que el ser humano tiene entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Bueno, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Qué ser humano? ¿Quién? Dame nombres. Dame nombres. No tienes la piedra y escondas la mano. Ah, sí, sí, es verdad. Conoces gente que dice este no ha pensado ni 50, ¿no? No, no, no. Hola, ¿cómo estás? No, no, pero bueno, pensamientos de todo calado, ¿eh? Como, por ejemplo, me voy a levantar. Hombre, pero ¿eso también lo vamos a contar? No, claro, solo tienes que pensar. O, por ejemplo, pica culo, pica culo, pica, pica. Mira, por ejemplo, yo ahora me levanto, ¿no? Voy a hacer eso que te gusta a ti en la radio. Yo ahora me he levantado, ¿no? Sí. Ah, estoy levantado, ¿no? Sí. ¿Vale? Vale. Pues yo he tenido que pensarlo esto. Ya me imagino ya que a ti no te sale espontáneo. No, pero tú crees que no lo has pensado, pero, por ejemplo, cada paso que das lo tienes que pensar. Sí. Si no, te caerías. Bueno, yo este tema ya no me... Es que no... Quiero decir, no me des más ejemplos de cosas de estas porque ya lo he entendido. Vale. Vale. Pero tú imagínate que caminas 10 kilómetros, la de pasos que has pensado. Porque a veces pensas, ahora me voy a parar y te paras. O tú andas improvisado. A ti te fascina tu propia... tu mente, ¿no? Sí. Bueno, me tiene un poco loco, pero quiero decir que pensamos más de lo que creemos. Vale. A lo mejor sobrepiensas tú. También. También, también. Pero, volviendo al tema del que hablaba yo antes, que por lo que sea me parece más interesante... No. Bien. Es que me has cortado el nexo. Que digo, te pasas el día pensando y luego llegas a la noche, tu cabeza loca toma el control y tú no eres dueño de tus pensamientos. A mí esto también me pone muy nervioso. Vale. Y piensas, a veces piensas mierdas, digamoslo claro. Piensas mierdas. Totalmente, estériles. Y a mí me gustaría desde aquí acusar a la industria cinematográfica y del audiovisual en general por haberme destrozado la imaginación. ¿Sí? Sí. Bueno, es que también depende de lo que consumes tú. Hay un microondas. Sí. Ya estará la sopa. Adelante. Es que vamos a comer algo también porque son muchas horas aquí, ¿no? Incluso vamos a poner un bidet y un lavabo. Pero eso ya en próximos programas. Adelante, compañero. Habiendo bidet, a mí me sobra el lavabo. Vale. Con paciencia. Bueno, no voy a desarrollar más esto. Lo que vengo a decir es que a mí el cine me ha destrozado la imaginación porque yo ya soy incapaz de imaginar más de lo que he visto en cine. Me explico. Por ejemplo, yo cuando era pequeño soñaba con Mazinger Z, un robot con cuatro o cinco articulaciones, grande, como un par de casas y tal. Yo veo Transformers y cuando acaba la película a mí me han reventado ya el tema de imaginar robots. O sea, yo no puedo imaginar más robots. O sea, ese robot que tiene 600.000 bisagras, que cada vez que se mueve hace... Por todo el rato y se monta y se desmonta. Luego a mí, ¿en qué situación me deja para imaginar un robot? Claro. Por ejemplo, y hablo del tema robots, mundos alternativos, Star Wars, vamos al planeta, me cago en todo el planeta, todo el planeta está hecho, todo. Arquitectura, plantas, seres, naves, clima. Yo cuando van al siguiente planeta digo, no puedo más. Dejarme. No puedo, ya no puedo imaginar nada que no haya visto. Claro, claro. Entonces, por favor, industria del entretenimiento, empezate a ofrecerme películas un poquito más sencillitas para que me pueda estimular yo, porque es que no puedo más. Has tocado pared, ¿no? He tocado pared, he tocado techo, he tocado todos los materiales constructivos posibles. Ya, ya, ya. En materia onírica e imaginativa. Sí. Muy bien, preocupante, preocupante a la vez que un poquito interesante. Si te parece, vamos a... he valorado tu opinión, tu pensamiento. Es algo que llevas haciendo desde que me conoces. Ya, ya. Vamos a poner una canción, porque vamos a poner varias canciones. Y la cosa es que este año hemos decidido que Berto trae una lista y yo traigo otra. Entonces, bueno, pues si quieres empezar por la tuya o por la mía, como quieras. Eh... no, me da igual, me da igual. Pongan una... a ver, podemos hacer un miniconcurso, ponen una canción y nosotros tenemos que saber si es de nuestra lista o de la del otro. Es un concurso para ti y para mí, ¿eh? Pero qué concurso más chungo, ¿no? Que no tenemos derecho nosotros a concursar. Sí, hombre, pero la radio se hace para los demás, llamen ustedes, concurse. Que hagan un programa, si quieren un miniconcurso. O sea, cuando haya un concurso para el público ya lo avisaré. Vale, vale. Este es para mí. Sí, y que avanzándome un poco a lo que va a pasar, ¿qué nos va a aportar esto? O sea, ponemos una canción y diré, es mía. Ah, sí, es mía. Ya está, ¿no? Tampoco va a abrir una expectativa muy grande, ¿no? No, pero no tengo que pensarlo todo yo, ¿no? Ya, ya, vale, vale, vale. Pues venga. Nadie sabe nada en la SER. Esta es tuya o es mía. ¿Eh? Espera, escucha, espera, espera. Esta es tuya. Vale. Oye, y muchas gracias, por cierto, a la gente que ha venido aquí a la radio. Estamos emitiendo desde Radio Barcelona, en el Estudio Toresqui. A mí con la broma esta de que, ah, estamos, no estamos, la SER. Esta, a mí me hace mucha ilusión. A mí también. Porque yo empecé aquí de pequeño, ¿eh? Bueno, pequeño. Ya viene un poco granadito, ¿eh? ¿Qué edad? 25. Hombre, pequeño, ya teníamos pelo, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, habla, sí. Parece que hubieras nacido aquí. Entonces, yo cuando vi, cuando vine aquí, todo esto eran campos, ¿sabes? Sí. Y ahora ya, madre mía, está hasta el país encima. Solo te digo eso. Cómo se ha puesto, ¿eh? Madre mía. Bueno, venga, vamos con más cositas. Venga, Hugo, desde Aurense. Hugo. Ah, Hugo, desde Aurense. ¿Vas a rapear las preguntas? Sí, la música me lo pide. Dice que Julio Iglesias ha recibido tanta luz ultravioleta que prácticamente es de sangre azul. Julio Iglesias... Bueno, toca un tema, ¿no? Toca un tema interesante, sí. Que nosotros conocemos mucho, no es por nada, ¿eh? No es por darme importancia. Julio Iglesias, yo tengo la teoría de que ha formado ya otra especie. No es el Homo sapiens sapiens, especie a la que más o menos todos pertenecemos, sino que él es otra especie aparte. Es otra rama evolutiva. Sí. Y él, con sus respectivas mujeres y sus respectivos vástagos... Sus tribus. Irá desarrollando un nuevo Homo. Es el Homo Iglesias. Homo Iglesias. Esto es como cuando coincidieron... El Homo hueva. Homo hueva. Nerdentales, que eso se dice que no es verdad, ¿no? Yo me he perdido ya. Yo con toda la cadena evolutiva de las especies de homínidos, yo me hago la picha un lío, ¿eh? Y he estado en Atapuerca, me lo han contado, pero como yo soy un poco tonto y tengo una retentiva mala, yo hacía que sí, que sí, porque también me sabía mal decirle a Arsuaga, no entiendo nada, ¿sabes? Pero lo ves claro y yo decía, sí, sí, hostia, lo veo claro por primera vez. Llegué al hotel en Burgos y no sabía ni de qué especie era yo. Hostia, es un lío. Seguramente Arsuaga tampoco sabe de qué especie eras tú, ¿eh? Ya, pero te quiero decir, ¿sabes que se hablaba de nerdentales, coincidieron con sapiens? Con sapiens, sí. Se cruzaron, ¿no? Parece ser que sí, bueno, por lo que yo tengo entendido, parece ser que los sapiens, sapiens coincidieron en el tiempo con los nerdentales. Los nerdentales eran un poquito más toscos, un poquito más romos, ¿vale? No estaban tan bien acabados. Y por lo que yo he oído, los nerdentales flipaban con los sapiens, sapiens, porque eran muy bonitos. O sea, las crías de sapiens, sapiens eran muy bonitas. Y entonces ellos flipaban con eso. Dicían, hostia, que bebé más guapo, que bebé más guapo. ¿Sabes? Sin hablar, sin hablar, no tenía lenguaje. No sé si tenía lenguaje, ¿eh? Algo debían tener. Y yo creo también que hubo algo de canibalismo. Creo que nos los comimos. Y los violamos también. ¿A los nerdentales? Sí, les hicimos de todo. No te puedo ayudar, pero ya te digo que no... Parece ser que hubo un cierto cruzamiento y creo que, por lo que tengo entendido, ¿eh? Si no tengo razón, pues escuchad un programa que se documente. Que los hay, ¿eh? No, es que escuché Nadie Sabe Nada y lo que explicaron no era verdad. Es que era un programa de improvisación. Si el título ya te lo está diciendo, ¿no? El problema es tuyo, cipollas. Hombre, tampoco faltes a un hipotético oyente discrepante. Se lo ha merecido, en la hipótesis. O sea, en la hipótesis se lo ha buscado. Es verdad, es verdad. Y parece ser que el remanente que queda en nuestra especie es los pelirrojos. ¿Sí? ¿Eso es el remanente del nerdental? Bueno, debe haber otros. Pero parece ser que lo de ser pelirrojo viene de los nerdentales. No pasa nada malo, ¿eh? Hostia, me has dejado muerto. No pasa nada malo, pero que parece que viene de ahí. Vaya, vaya, vaya. Es un rasgo. O sea, Pablo Motos. No digas nada, ¿no? Vale, venga, vaya. Vale, vale. Todo eso para hablar de Julio Iglesias, el Homo Iglesias, que seguro saldrá en algún programa más, porque es una de nuestras debilidades. Y no quisiéramos tampoco decirlo todo de Iglesias. Ahora vamos a hablar en próximos programas. Sonia, Shatiba, los libros de autoayuda insisten en que tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero ¿y si nos caemos mal? Hombre, por eso te lo compras también, ¿no? ¿O qué? Porque si estás muy bien, en paz, armonioso, armoniosa, ¿sabes? Nítida, perfecta, feliz, equilibrada, no te compras un libro. Todo te da problemas. Sí, yo creo que la base de todo el error está en el propio nombre, autoayuda. Claro. Tú no puedes pedir autoayuda, tú pides ayuda. Es verdad. Entonces, desde el primer momento, si tú lo que quieres es autoayuda, ya el libro, ¿para qué lo estás comprando? Porque tú estás comprando un libro de ayuda, no de autoayuda. Si tuviera que ser el libro realmente de autoayuda, lo tendrías que haber escrito tú. Es verdad, tío. Sí, sí, sí. El libro de autoayuda, como su propio nombre indica, y no me gustaría tener que enfadarme, solo le sirve al tío que lo ha escrito, evidentemente, porque cara de dinero vendiendo esa mierda. No tengo nada que añadir. Gracias. Muy bien, tío. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? A ver, para que piense si puedo añadir algo. No, dejamos una pausa para que esto se asiente. Noto, ¿eh? Noto como el pensamiento va cogiendo como el solaje. ¿Sabes cuando el vino, el culo del vino? A mí no me ayuda a oírte para el silencio, digamos. Ya, ya, ya. Vale, pues ya, yo creo que ya está. Porque claro, si en radio también estás un minuto sin hablar, la gente se cree que se ha estropeado. Ya, pero que hemos venido a innovar o a hacer lo que ha hecho todo el mundo. No, perdona, eso pasaba. Yo cuando empecé en la radio, que era todavía en blanco y negro. ¿La alarma? ¿Eh? ¿La alarma? ¿Me hablas de la alarma? No. Ajá, vale. Es que no te he hablado de nada. No puedo todavía... Alarma, ¿no? Alarma. Habla, habla, habla. Explícame. No, es que hablo de cuando en la radio se iba la radio. Se iba. La señal. Estás esperando que acabe para contar lo tuyo, ¿eh? No, no. Veo tu cara. No. Veo tu cara como de perro. No te equivoques. Es la misma cara que mi perro cuando le tengo que tirar la pelota de tenis. Que me dice, no me importa nada, tírame la puta pelota. Es por el hocico mojado. Ah, vale, vale. Te confundes. Antes la radio se iba. No se iba a ningún lado, quiero decir, desaparecía. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en Radio Reus, también de la cadena SER. Qué casualidad. Ah, pues igual empezaste antes. ¿Antes de qué? Antes de los 25. ¿Qué? ¿Quién escucha? ¿Quién? La primera cosa. La primera cosa. Sí, sí, sí. Sí. Empecé a los 18. Pero empecé en la COPE. Joder. Ya, ya, ya. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Está empezando a salir de todo. Sí. Todos tenemos un pasado. No quiero preguntar aquí, ¿eh? No tengo más preguntas, señoría. La cuestión es que ya en la SER, que ya es cuando eso, se iba a la radio. Dices, ha ido la antena. Se ha ido la antena, que yo como era tonto, siempre lo he sido, ¿no? Pensaba que la antena, pues, volviendo a los transformes, cogía a ella, sacaba unas articulaciones y se iba. Y no, no, no. Y tenía, que esto era lo bonito, tenía que ir un señor que tenía las llaves del repetidor. ¡Oh, qué maravilla! Lo llamaban a su casa, porque siempre se iba de noche la antena. The master of the keys. Exacto. The repair. Y el tío, que era un tío con una mala follá impresionante. Claro. No quieras estar en su piel. Para el trabajo de mierda. Claro. Lo llamaban, pues, y no lo llamaban en verano, lo llamaban en invierno, tormenta. Que se ha ido la antena. ¡Me cago en la madre! Se escuchaba eso. Y entonces el tío iba allí, abría una puerta. Estás poniendo mucha salsa, ¿no? Sí. Vale, vale. Y daba un botón. Y entonces, volvía la energía y volvía la radio. ¿Y dabais vida a cadáveres con la electricidad sobrante también? ¡It's alive! ¡It's alive! No me consta. Porque me estás describiendo algo del siglo XVII. Oye, una cosita. Perdona. A mí me habían dicho, o no sé si he oído, o no sé si sé, que en algunas radios, cuando se quedaba la emisión sin sonido, de repente salía, saltaba una alarma. ¡No hay sonido! ¡Apaguen las luces! ¡Achtung! ¡Achtung! ¡Cherren! ¡Cherren! Tú no sabes mucho de radio, ¿no? No, no, no. Yo no. No, yo no. Vale. Yo a los 25 estaba en casa. Vale. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos en la SER, que ya no se va. Porque ahora esto está todo de una manera que es imposible irse. O sea, a veces incluso la radio se quiere ir y la propia radio le dice, ¡quita aquí! Y sigue la antena y sigue la antena. ¿Vale? Me encanta cuando te pones metafísico. Gracias. Venga, esto es el Nadie Sabe Nada. Aquí estamos contentísimos de arrancar una nueva temporada de radio. ¿Quieres que haga bromas de esas, como de entonación radiofónica, o ya está hecho eso? Si tú ves que me repito, me lo dices, ¿eh? Yo quiero darte libertad absoluta. Vale. ¿Puedo hablar acorde con la música? Sí, adelante. Sí, nadie sabe nada. Sí, en la radio, en la SER. ¡Nadie sabe nada! Perfecto. Me ha recordado al de Barón Rojo. Soy muy fan de ese... ¿Cómo se llama? Cifu. No, Cifu. ¿Drogas? Fortu. No, Drogas. Fortu. El Fortu de Barón Rojo. Sigue con ese pelo. Barón, ¿cuál es de misión? Hay una oyente aquí, en directo. Sí. ¿Del público? No, perdona. No, no, no. Fortu es de Obús. Va a estallar el Obús. No, ya sé que no está del público, Fortu. Ya, ya, ya. Hombre, que me he equivocado de referente heavy español. Claro, claro. Muy grave eso, ¿eh? No, no, importante, importante. Muy grave. Durante corregir, siempre. Vale. Dime, dime, ¿qué está pasando? Muy amablemente, durante la pausa publicitaria, me ha formulado una pregunta. Si no tienes inconveniente, voy con este micrófono inalámbrico hacia ella. Voy a acercarme. Vas como unidad móvil, ¿no? Sí, como unidad móvil. Venga, adelante. Vamos a ir chequeando sonido, Berto, a ver si te oigo bien. ¿Me oís? ¿Me recibís? Sí, sí, venga. ¿Por qué reís vosotros? Venga. Señora, bienvenida a Nadie sabe nada. ¿Su nombre? Beatriz. Beatriz, encantado. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es la penalización por desobedecer la ley de gravedad? Fantástico. Voy a, si le parece bien, voy a volver a la mesa. Un momentito, un momentito. Para contestar desde allí. Sí. La, eh... ¿Cuál es la penalización? Claro, el problema es que ahora no podemos decir, eh, la pregunta no vale una mierda, porque está ahí, está ahí. Sí, sí, sí. Con esto no contábamos. No, no, cógelo por la parte poética. Penalización todavía no hay, no descartemos nada, que podría ser, pero sí que hay una penalización vital, que es vagar en el espacio. Es más, yo le diría, no haga usted caso de una posible penalización y sáltesela a la ley de gravedad. Sí. Vaya usted, flote usted. Y cuidado, no quisiera introducir yo un tema polémico. Levite. Berto, Levite. Es anticonstitucional, eh, saltarse la ley de gravedad. No quiero introducir un tema polémico, pero una persona que se la asaltó, ¿cómo acabó? Que fue Jesús. No sé si fue exactamente eso, no sé si fue exactamente eso lo que ocurrió, eh. Pero es como escarpia la gente, hostia, Jesús. No sé si resucitar es... No, perdona, perdona. ...subir a la estratosfera como un cuerpo inerte. Está en las escrituras, está en las hemerotecas, no, en las escrituras, perdón. Pero, ¿estás comparando a Jesús con un globo de helio? ¿De las ferias? Hay un momento que sí, porque hay un momento que Jesús sube a los cielos... Debo discrepar, eh. Perdona, está, te insisto. Pero es que no lo vio nadie, eh. Y si subió, subió en forma etérea, nadie vio que como un cuerpo vacío para arriba... No, 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 tú ves los dibujos de la época, todos los grabados y Jesús hace... Y sube hacia arriba. Mira, te quiero contar algo al respecto. Una vez estuve en Jerusalén... Pero eso no es en los vengadores, no... No... Me obligas a contarte una anécdota personal. Perdona, los vengadores son la nueva... son la nueva religión. La nueva religión, pues sí. Los nuevos santos, los nuevos... Sí, los superhéroes, ¿no? Sí, sí, son los superhéroes. Pues una vez estaba yo en Jerusalén, la única que he estado, y nos hizo una guía, una ruta, perdón, un guía, por las zonas sagradas. Porque hay que hacerlo también. A mí no es que me interesara mucho, pero, joder, ya que estás allí. ¿Y no son todas en Jerusalén? ¿Todas las zonas son sagradas? Sí, hombre, pero te hacen una selección. Pero hay unas más que otras. Sí. Porque él estuvo por todos lados, ¿no? No, por todos no. Estuvo en muchos lados. Hombre, pero sí es un pueblo pequeño. Pero a ver, que él no tenía el mal de Sambito, de, ay, 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 no puedo parar. Claro, Jesús también tenía una vida y va para aquí y para allá. Perdóname, hombre, que yo no quiero llevarte la contraria. Estamos juntos en esto, ¿eh? Sí, vale. Pero cuando María, cuando la Virgen María le dice, Jesús, puedes un momento al colmado a comprar a Zafrán. Sí. Y Jesús va y compra a Zafrán, esa zona ya ha quedado sagrada. No, no, porque... Porque él ya ha ido. No. Él ya está ahí. No, porque yo no soy un gran estudioso de la religión. Somos teólogos, pero... No somos teólogos, pero yo creo que tiene que haber pasado algo de entidad. Perdóname, no comprar a Zafrán no pasa a la historia sagrada. Perdóname, perdóname, es Jesús. Es, si él hubiera cogido una manzana y la hubiera convertido en a Zafrán, ahí te queda marcado, como en un Google Earth, Pink Suckered Place. Me parece muy exigente por tu parte que te haya que estar demostrándote todo el rato, Jesús, que como si fuera David Copperfield. Bueno, perdona, era el hijo de Dios, yo no lo soy. No, si no, este lugar ya no importa. Pues sí, te digo esto porque en esa ruta, por la selección que te hacía el hombre, un hombre muy serio, claro, también en Jerusalén se lo toma muy en serio. Es un poco el tema de allí, ¿no? Es lo suyo. Sí, 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 sí. Entonces, pum, pum, te llevaba una furgoneta, por cierto, yo creo que haría unos 55 grados de temperatura en la calle, o sea, vos podías andar, íbamos dentro de una furgoneta que aparecía un... ¿sabes esas de reparto de pescado? Del frío que está... ¿neveras? Pues íbamos dentro de una nevera con ruedas. Bien. Bien, ¿no? Sí. Hacía calor fuera. Exacto. Y entonces el tío nos iba llevando, mira, aquí está esto, aquí está otro, aquí está el cementerio, aquí ves la ciudad sagrada, el monte de los olivos, que yo personalmente ahí me decepcioné, porque veo un jardín. Porque han edificado, ¿no? Han edificado. Sí, hay unas cosas. Claro. Aquí se hizo la última cena, hostia, no ves nada, es una casa eso. Pero, ¿qué esperabas? ¿Como un plató? ¿Como un...? ¿Que hubieran mantenido la...? Pues sí, me imaginaba el cuadro, ¿no? Una fonda, ¿no? Una fonda. Y no, estaba todo ahí como muy abigarrado, muy garrapiñado. Jerusalén está garrapiñado. Está ahí, oh, casas pequeñas, una con las otras. Y pasamos por un lugar y... Es como si lo hubiera, ¿eh? Estaba haciendo una descripción... Ya no sé. Ya no voy a ir, no me hace falta. Pues no te pierdes nada. Pero bueno, es igual. Y nos dice, en una de estas, llevamos ya tres horas, dice aquí, es donde Jesús se elevó a los cielos. Y yo le dije, porque ya tenía un ratito allí, iba con un amigo, para... ya sabes cómo somos. Nosotros somos tontos. Bueno, pero ¿por qué generalizarlo a más personas? Te hablo por ti. Quiero decir... Hablamos de graciosos. Y yo le dije, señor... No señor como Jesús, ¿eh? Señor guía. Sí. Se han dado más casos. Tocaste hueso ahí, ¿no? Pinchaste hueso. Sí. Toqué un poquito de hueso porque el tío paró el coche, paró la música, se giró, dice, ¿cómo? Y yo... Ah, que sí. Hombre, pero fuiste allí a la boca del lobo a hacer bromas. No. Yo le dije, a ver, digo, le dije, no, porque, señor guía, debía ser muy fuerte en aquella época, muy impactante, ver un señor con túnica para arriba. Digo, y esto, me pregunto yo si es típico de aquí. Hombre, pues, chato, yo, qué sé, salía al paso con mis bromas y mis mierdas. No se hubiera montado una religión alrededor de él si pasara cada fin de semana. Vale. Y él me dijo... Se habría montado un parque de atracciones. Y él me dijo, no, cuando vuelva a pasar sabremos que es el elegido. Ah, amigo. Volvió a sonar la música, iba con una música todo el rato, en su cabeza, y seguimos. Y luego nos, ya la volvió a cagar y con esto a cabo, nos enseña el cementerio que está delante de la Ciudad Sagrada. Y se ve que allí enterrarte es muy caro, porque... Es como una zona VIP, ¿no? Sí. No, ahí, por ahí va la bromita que le hice. Porque, y yo le pregunté... Oh, Dios. Porque, dice, estos que están aquí enterrados, y esto es verdad, hay que pagar mucho, delante de la Ciudad Sagrada, serán los primeros en resucitar. Ah. Cuando vuelva otra vez. Es el mejor, como los jubilados cuando van a ver un concierto, que van tres horas antes. Yo le dije... O pilla el buen sitio. Yo le dije, hostia, de alguna manera esto es un cementerio, business. Y otra vez. Otra vez se giró, ¿cómo? Y ya, ya, ya vi que no conectábamos. Y ya le dije, como los niños, yo me quiero ir a mi casa. Que lo salen, precioso, precioso, muy recomendable, de verdad. ¿Esto a qué venía? A la ley de la gravedad. Ah, vale, vale. Por la ley de la gravedad. ¿Por qué no? Son temas muy graves, eh. Son temas muy graves. Dime. ¿Alguien más aquí, presencialmente, quiere ayudarnos? ¿No? Pasa nada, eh. Vale, pasa nada. Gracias, Beatriz. Camilo, de Barcelona. Me encanta el nombre Camilo. A mí también. De verdad, eh. Es el padre de un gran amigo mío, se llama Camilo. Sí, eh. Y quieras que no... Quedan muy pocos, eh. ¿Eh? Que quedan muy pocos. Ah, vaya. Como un lince ibérico. Sí. Las, eh... Camilo, de Barcelona, dice... Las dependientas que miran al vacío mientras pones el pin de la tarjeta. ¡Oh, me encanta! ¿Te gusta ese tema? Me encanta ese tema. Esta mañana un dependiente ha vuelto a hacer lo mismo. Pero claro, es que es muy incómodo. Sí, sí, sí. Lo pienso mucho cada vez que voy a comprar. Me pasó ayer en un rincón, una tienda muy pequeña, y la mujer no podía girarse. Te lo juro. Estaba arrinconada. Os lo juro. Oh, Dios, tengo que mirar. Y yo le dije, digo, pero si es igual. No, no, porque... Casi se disloca. Digo, hombre, confío en que usted no me va a venir luego, me va a robar la tarjeta y va a ir por ahí con mi nombre. Y hacen duplicados de las tarjetas. Oye, estaba... ¿Cómo...? Hay algo que me llama poderosamente la atención. Es que estoy muy pesado, ya lo estás notando. Hay unos terminales que llevan como un burladero pequeñico para que tú pongas el dedico. Sí, mete el dedo. Y entonces, el dedo evoluciona por dentro del teclado, pero tú no ves dónde va. Sí. Sí, sí. Oye, eh... Andreu... No los has visto, ¿verdad? No, no, no los he visto. Ah, vale. El burladero este pequeño no lo he visto. Vale, pues... Pues di, no los he visto. ¿Cómo era de pequeña la tienda para que la señora no pudiera ni siquiera mirar hacia otro lado? Para que ni sus ojos pudieran girarse. Era una tienda bastante pequeña. Lo que era muy pequeño era el mostrador, que estaba como arrinconado al entrar a la izquierda con una mini pared detrás. De aquella mujer, un mostrador solo para ir a cobrar. Pero es que no tenía recorrido. No tenía. Entonces dije, señora, lo está pasando usted mal. Oh, es que no quiero mirar. No miro. Pero igualmente... No lo mire, míreme a los ojos. Ya, aunque mirara, aunque mirara, no va a recordar, ¿no? Si ya eres prácticamente incapaz de recordar más de cinco números de teléfono, ¿cómo vas a recordar los pins de toda la gente que he ido a comprar esa tarde? Es verdad, no recordamos los números de teléfono. Antes recordábamos más números de teléfono. ¿Tú sabes el tuyo? Sí, el mío sí, claro. Y el de... ¿Cuántos números de teléfono crees que recuerdas? Yo ya... No más de diez. Yo recuerdo números antiguos, que no tienen ningún sentido. Nunca respondes exactamente lo que pregunto. No, es verdad. Siempre reformulas la pregunta para que te vaya bien a ti. Yo me acuerdo el número de teléfono de un compañero con el que estudié hace treinta años, de casa de sus padres. ¿Ya, vamos? Es que igual han fallecido. Vale, vale, vale. Y la verdad, llamar solo por... Es que me sabía el número. Hombre, es que aquí no queda nadie ya. ¿Sabes? Yo compré este piso hace años. Feo, feo, feo. Bueno, ¿da pa' más o buscamos otra? ¿Quieres una nueva edición del concurso? ¿Esta canción es tuya o es mía? ¿Te apetece? Venga, vamos para allá. Esta... Esta es tuya, ¿eh? Esta es mía. Nadie sabe nada en la SER. Oye, que quiero puntualizar que todo lo que contamos... No está contrastado. Por si alguien no se ha dado cuenta. No, pero aparte, es verdad. ¿Cómo? ¿No? O no. Hombre, yo cuando digo esto, Jerusalén, que es verdad. No me voy a inventar eso. Ya, pero... Bueno, mira, si una vez cuento una vivencia real que no es verdad, lo diré. Yo no. Después. Yo voy a dejar el misterio. ¿Sí? Sí. Vale. No quiero que sepáis que es verdad y que no. Por cierto, Radio Futura, ¿eh? Sí. Cada vez me gusta más. Sí, hombre. Siempre me ha gustado más y ahora más. Por favor. ¿Qué más? ¿A qué punto podéis llegar de gusto? Algo absurdo. Vale. Que me guste de forma absurda. Vale. Ah, es que no te haga ningún sentido ya. Es que te gusta más que orinar, por ejemplo. Vale, si no tiene sentido. Vale. Exacto, sí. Lidia de Madrid. Sí, ¿por qué cuando te vas a dormir, la ropa que tienes en la silla adopta la forma de un psicópata que viene a matarte? Hosti, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la peña, macho? Hombre, si dejas la camisa apoyada así en el hombro de la silla y los pantalones colgando con los zapatos puestos uno en cada pernera y un globo, además, a modo de cabeza, con una sonrisa maléfica, es que eres muy tonta. Ya. Claro, Lidia, tú vives sola y no pasa nada. No pasa nada. Hay mucha gente que vive sola y a todos nos ha pasado y ves cosas que no existen. ¿No te ha pasado ir al lavabo, mirar el azulejo y ver caras? Hombre, yo normalmente veo una. No, 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 no. Que coincide normalmente con que es la mía. Bueno, pero esta corriente está estudiada también, lo de ver caras. ¿Sabes qué nos lo contó una vez nuestro amigo aquel, el científico, el científico niño? Ah, Ricardo. Ricardo Moure. Que nos dijo que la mente humana está entrenada para localizar todo el rato caras. Claro. Pero que eso es una cosa que viene de los orígenes como amenaza, ¿no? Sí, porque si tú, el ser humano, ibas por el bosque, la sabana o algún sitio donde vivieras tú, como homínido. Sí. Y vas ahí, pues como vas tú, con una mano en cada huevo, que vas, bueno. Que te la pela todo, ¿no? Vas como ser humano y yo qué sé, no llevas ni unas tristes bragas, porque eres un homínido. Sí. Has dicho homínido. Homínido. Has hecho como una EI, ¿no? Sí, sí. Como latina, ¿no? Bueno, venga. Vale, vale. Y entonces puede venir cualquier depredador. Depredador. Un tigre de dientes de sable. Sí. Un koala muy grande. Enfurecido. Un koala oso. Sí, sí, un koala enfurecido. Oso ala, un oso ala. Mutante. Sí, sí. Y entonces tú tienes que estar entrenado para percibir el peligro todo el rato. Vale. Caras, caras, veo caras. Caras, caras. ¿Qué pasa? Pues eso ha quedado grabado y por eso la gente, incluso hay hashtags y corrientes de eso, hay see faces todo el rato, que yo por cierto, una que me fascina siempre es la de, cuando estás en el lavabo, esto hablo de los hombres, haciendo pipí y en el depósito de la cisterna han puesto dos rollos de papel de váter y cuando se abre la tapa ves una cara... Y los dos rollos son dos ojos y tú tienes que miccionar dentro. Mearle en la boca. Sí. Una boca gigantesca, blanca. Sí, sí. Quita, quita esta música, hombre. ¿Experimentas placer al hacerlo, Andreu? No, inquietud. Vale, está bien, está bien. No, viene al hilo de eso, esa chica, Lidia, estará en la cama y de repente hay un flash y ves a un tío sentado y es tu cazadora, es tu ropa. Sí, sí, sí. Sí, 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 es tu ropa, es tu ropa. Al menos ponte cómodo, ponte un chándal. Bueno, en fin, Lidia lo superarás, tranquila. Alberto, de Lugo, dice, apunta un concepto, ¿no? Que es ser tan pobre que sueñas en baja resolución y con cabezas delante. Hombre, Alberto... Alberto no se entiende muy bien. Te has forzado, te has forzado. Además, volviendo a la imaginación, joder, no robemos a la gente la capacidad de imaginar. Alberto. Este tema ya lo hemos tratado. Vale. Pero, ¿sabes? Que no tengo pasta. Pues sueña lo que te dé la gana. Vas a soñar ahí como un cinexin, hombre. Sueña una superproducción, ¿no? El cinexin. Sí, el cine sin fin. Qué maravilla. Adelante y atrás. Esto ya es un poquito de una cierta generación. Dani, de Antequera, no vamos a hacer la broma. La mayor ventaja del libro electrónico es que tiene más capacidad para acumular libros que nunca te leerás. Claro. ¿Tú usas libro electrónico? No. No. ¿Quieres saber algo más sobre este tema? Porque no te puedo aportar. Hay momentos que el programa fluye y otros en que se estanca. Estamos en un momento en el que se ha estancado. Sí, la improvisación tiene eso. Pero si lo aceptamos como tal, no ha de haber problema. No digo no con orgullo, ¿eh? No digo no de, no, me da la gana. Yo creo que llegaré allí, pero de momento no he llegado. Andreu, nos comunican que nos tenemos que ir, pero yo me resisto a irme en este momento de bajón. Quien se quiera ir, que se vaya. Nosotros vamos a seguir aquí hasta las 500. ¿No da tiempo a otra pregunta? Sí, venga. ¿Cuántos? Hostia. Raúl Cuenca. ¿Cuántos cuelga tu primero hay entre estar enamorado y parecer gilipollas? ¿Cuántos cuelga tu primero? No, tú, no, tú. A eso se refiere, ¿no? No, tú, no, tú. ¿O cuántas veces has vivido esa situación? Bueno, pues también lo podemos dejar en el bajón y no pasa nada, ¿eh? Se acaba aquí y no pasa nada. Efectivamente. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a colgar. No, cuelga tú, no. No, acaba tú, acaba tú. Se hace corto el programa, ¿eh? Sí, se hace muy corto. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando hablo yo, se hace corto. Cuando hablas tú, se hace más largo. ¿Estás fijado en eso? Te pasa lo mismo igual, ¿no? Sí, sí, igual, exactamente igual. Muchas gracias a los amigos que han venido a todos a la cadena SER por volver a confiar en nosotros y nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Tú vendrás el próximo programa? Sí, y pienso venir como he venido esta semana, sin documentarme nada y con la mente en blanco. Y como hoy, sin fumar. Se te nota en la piel, por cierto. Tienes una piel como más, como de mujer. Te dejo con ese concepto. Tienes piel. Tienes piel de mujer, Berto. Gracias. Gracias a todos. Te llevo con orgullo. Adiós. One, two, one, two, three, four. Have you heard the crooked news? The walls are drunken ears. So tune me out for music, but so dijo to me. Your voice under your breath. Keep your cards closed. Gracias.